El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas hace más necesaria la atención de larga duración. En hospitales como este, el doctor Moliner en Serra, en Valencia, se atiende a personas con enfermedades crónicas y a pacientes en el proceso final de la vida. Con sus profesionales hemos recorrido este centro centenario y hemos hablado de la importancia de la higiene de manos. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. La plana ha acogido la presentación de la guía de úlceras por presión que ha editado la consellería y que incluye las pautas para prevenir la aparición de estas heridas. ASACAM ha analizado la actuación conjunta de los profesionales que intervinieron en el accidente de autobús que ocurrió en junio en Alicante y que se saldó con 38 heridos. La lactancia materna es la mejor apuesta para el bebé, ya que esta sana alimentación repercutirá en el niño toda su vida. Así lo han afirmado los expertos en Elche. Enrojecimiento, ampollas o pérdida de la primera capa de la piel son los principales signos que indican que se puede estar produciendo una úlcera por presión. Estas se producen por la presión que ejerce el cuerpo cuando se mantiene mucho tiempo en una misma posición. Las causas y cómo prevenirlas están disponibles en la guía de úlceras por presión que Sanitat ha dado a conocer a asociaciones de enfermos, profesionales sociosanitarios y cuidadores. Más de 100.000 personas padecen en España este tipo de lesiones. Los cambios posturales, la higiene y una alimentación rica en proteínas y calorías para alimentar la piel son muy importantes. Todos estos y más contenidos de la guía se han presentado en unas jornadas celebradas en el Hospital La Plana de Villarreal. Está consensuado a nivel nacional y a nivel internacional que las úlceras por presión entre un 95 y un 98% son evitables, con lo cual pensemos la cantidad de úlceras que se podrían evitar con una buena terapéutica y una buena programación en los cuidados. Pacientes ancianos, es lo habitual, pacientes crónicos con patologías cerebrovasculares o que tienen otros con escasa deambulación y que están normalmente encamados. No obstante, también existen otras patologías como pueden ser las parálisis cerebral infantil o enfermedades de la infancia, ya con un deterioro neurológico importante que pueden padecerlas. El lavado de manos es el método más sencillo y conocido para evitar la transmisión de microorganismos de persona a persona. Sin embargo, por ejemplo, no es lo mismo un lavado higiénico que un lavado quirúrgico. Por eso el Servicio de Medicina Preventiva de este hospital ha visitado área por área al personal para explicarle y recordarle cómo debe ser el lavado de manos de cada servicio. Cada persona, cada grupo tiene un lavado específico de manos. No es lo mismo el lavado de cocina que el lavado del celador que el lavado del personal sanitario. Hoy entramos en la cocina del hospital. Para trabajar aquí es necesario un curso de manipulador de alimentos, por lo que el personal conoce los pasos, pero nunca está de más recordarlos. Aparte tenemos la ISO, entonces siempre estamos dando cursos para reciclar el personal. De nada sirve. Los laveis bien las manos si el guante que utilizáis luego no está limpio. El lavado de cocina no tienen, por ejemplo, un lavado quirúrgico. Ellos no lo tienen porque ellos ni están lavando pacientes, ni están curando pacientes, ni están trabajando con residuos. Lo que hemos querido es que cada grupo se sienta, que se le hace una charla especial para ellos. Unas charlas que también han servido para exponer dudas y peticiones al servicio de medicina preventiva. Es que cuando ya se sube al enfermo la dieta que le corresponde, entonces cuando la bandeja está, aunque ellos no entran a las habitaciones, la bandeja está en contacto con el paciente. Una vez salen, que el paciente sí que ha manipulado esa bandeja, ellos son los que reciben y la bajan a cocina. Por eso ellos querían tener ese desinfectante, porque una vez terminan su trabajo, lavarse las manos y quedar de alguna forma bien desinfectado. Porque toda precaución es poca para evitar y prevenir la transmisión de gérmenes y las infecciones que se transmiten también en el ámbito hospitalario. La sección segunda de la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso presentado por la Consellería de Sanidad contra la suspensión cautelar del segundo examen de la oposición de enfermería de 2007. Por tanto, se mantiene la paralización del mencionado examen, aunque el auto no es firme y en su contra cabe interponer recurso de casación en el Tribunal Supremo en el plazo máximo de 10 días. Sanidad acordó suspender el segundo ejercicio de la oposición, prevista para el 26 de enero, tras la medida cautelar adoptada por el Tribunal Superior de Justicia después de la reclamación presentada por un aspirante contra el listado de aprobados del primer ejercicio de la OP 2007 de enfermería. Sanidad ha creado un comité técnico de salud mental. En él se impulsará, evaluarán y desarrollarán diferentes actuaciones en esta materia. Además, para septiembre estará finalizado el Plan Estratégico de Salud Mental 2014-2017. Así lo adelantó el Conseller de Sanidad, Manuel Llenbar. Sin embargo, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, pide a Sanidad que cuente con la enfermería especialista para el desarrollo de dicho programa estratégico. El presidente de CECOVA, José Antonio Ávila, recuerda que las enfermeras de salud mental no pueden aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación ante la ausencia de puestos de trabajo catalogados con esta categoría laboral en la Comunidad Valenciana. Hoy se celebra el Día Europeo de la Salud Sexual. CECOVA apuesta por la enfermería escolar para garantizar una adecuada educación afectivo-sexual en la adolescencia. El Consejo reclama también incluir contenidos sobre la prevención de embarazos no deseados, el uso de métodos anticonceptivos y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. El Día Europeo de la Salud Sexual, promovido desde el año 2003 por la Alianza Europea para la Salud Sexual, tiene el objetivo de concienciar a la población de la importancia de mantener unos hábitos sexuales saludables y del impacto que tienen las disfunciones sexuales en la calidad de vida de las personas. La coordinación es fundamental para que un rescate llegue a buen puerto. La Asociación Sanitaria de Catástrofes y Accidentes con Múltiples Víctimas, ASACAM, lo sabe bien. En sus quintas jornadas ha contado con la presencia de un enfermero, un médico y un conductor SAMO, un intendente de la policía local y un suboficial de bomberos. Todos ellos han hablado de cómo actuar en un rescate en carretera con múltiples víctimas. En este caso se ha analizado el accidente de autobús ocurrido en junio en Alicante y en el que hubo 38 heridos. Como es un siniestro que no es de mucha frecuencia, pues sí que se debe trabajar esto a través de jornadas, simulacros y sobre todo la experiencia vivida por otros colectivos o otras personas que hayan podido verse en esta situación para poder funcionar con ellas. Se pueden optar por diferentes vías para resolverlo. Entonces se trata de hablar todos y de poner todos en común nuestra experiencia para ver si volviera a suceder, lo gestionaríamos de esa manera o implicaríamos más recursos, menos recursos. De la lactancia materna hemos hablado muchas veces. Mantenerla y consolidarla es una estrategia prioritaria en salud pública. Para ello es necesaria la formación de los profesionales que atienden a las madres y que éstas estén apoyadas por su entorno. De todo esto se ha hablado en unas jornadas que han tenido lugar en el Departamento de Salud de Elche. Estos han sido algunos de los temas abordados durante las quintas jornadas de lactancia materna del Departamento de Salud de Elche. Una jornada que se ha celebrado bajo el título Apoyo a las madres que amamantan. Los profesionales han coincidido en señalar los beneficios de esta práctica frente al uso de leches artificiales. Los profesionales tenemos que estar convencidos de que no hay color, es decir, que es un tipo de alimentación mucho más sana y que va a repercutir a lo largo de toda la vida del niño cuando sea un adulto, incluso en temas tan importantes como la salud cardiovascular, etcétera, etcétera. Pues hay de todo, hay mujeres que lo viven bien y otras mujeres que lo viven con problemas, con dificultades y que abandonan antes de lo que desearían. Así que tenemos los dos extremos y aquí la cuestión es ver qué forma de trabajar de los profesionales ayuda a que les vaya mejor y qué formas lo dificultan. La Clínica Vista Hermosa ha cumplido 50 años viendo nacer a muchos alicantinos. Durante todo este tiempo ha ido aumentando el número de especialidades hasta alcanzar las 30 que posee en la actualidad, aunque cabe recordar que esta clínica nació como materno infantil en la ciudad de Alicantina. Los profesionales han celebrado los 50 años de trabajo en la ciudad. El acto de aniversario tuvo lugar en el Museo Arqueológico de Alicante, donde se dieron cita representantes de la sociedad civil, empresarial y especialmente de la sociedad sanitaria de la provincia. Cuando se celebra el 50 aniversario de un hospital cumplen años todas las personas que en él han trabajado, todos los que ponen el pasado, todos los que día a día nos ayudan a llevar esos momentos difíciles de cuando uno está en situaciones delicadas y tiene que acordar, decidir ir a una clínica para que lo traten. Es un momento muy especial. En una clínica o en un hospital se viven desde el milagro de la vida y del nacimiento hasta los momentos más delicados. Las unidades del Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana viajan a lo largo y ancho de la misma durante todo el año. El objetivo es captar nuevos donantes y fidelizarlos, ya que los hospitales de la Comunitat necesitan más de 700 unidades de sangre al día. De hecho, 2013 cerró con más de 176.300 unidades de sangre donadas. En lo que llevamos de año 2014 se han realizado más de 18.400 donaciones, de las que casi 6.000 corresponden a la provincia de Alicante, 1.700 a Castellón y más de 10.700 a Valencia. En cuanto a las cifras de nuevos donantes, hasta la fecha han hecho su primera donación 2.286 personas. Os animamos a que os hagáis donantes de sangre si no lo sois y si lo sois a que os acerquéis al Centro de Transfusiones o a una de estas unidades móviles porque la sangre ya sabéis que es muy necesaria para los hospitales. Nosotros nos despedimos desde el Hospital Doctor Moliner de Valencia. Ya sabéis que las noticias vuelven la próxima semana, el viernes a la una y media, con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Adiós. 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 Adiós.